Te pasaré buscando por esta noche Quiero que estés atenta cuando estés afuera Eres lo que esperaba, lo que tanto soñaba Por ti la luz se enciende en la madrugada Mira que la noche está estrellada para los dos Yo creo que esta noche habrá un recuerdo entre tú y yo Y mientras tanto quiero estar contigo a donde quieras Llevarte hasta mi espacio a contar estrellas Que por ti la luna ya se puso llena Batalla tu nombre para que todas vean Mira que la luna quiere tapar los rayos del sol Es una señal de hacer eclipse entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Quiero que estés atenta cuando estés afuera No quiero que sospechen tampoco que nos vean Que tengo reservadas todas las estrellas Mira que la noche está estrellada para los dos Yo creo que esta noche Yo creo que esta noche habrá un recuerdo entre tú y yo Y mientras tanto quiero estar contigo a donde quieras Llevarte hasta mi espacio a contar estrellas Llevarte hasta mi espacio a contar estrellas Mira que la luna quiere tapar los rayos del sol Es una señal de hacer eclipse entre tú y yo Entre tú y yo Y mientras tanto quiero estar contigo a donde quieras Llevarte hasta mi espacio a contar estrellas Que por ti la luna ya se puso llena Para tallar tu nombre para que todas vean Mira que la luna quiere tapar los rayos del sol Es una señal de hacer eclipse entre tú y yo 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 Gracias.